¿Quieres saber qué es la tecnología Wi-Fi 6 o 6e de manera sencilla y sin complicaciones? ¿Quieres mejorar tu red Wi-Fi en casa o en la oficina haciendo uso de la última tecnología? ¿Quieres hacer mucho más estable, con mayor ancho de banda, mayor velocidad y mejor latencia, menor latencia y sin apenas interferencias? ¿Pero no sabes concretamente qué ofrece esta tecnología y si merece la pena dar el paso? Mi nombre es Alberto López y te voy a explicar este estándar, el Wi-Fi 6 y 6e, de manera sencilla y de paso aclararé algunas dudas. ¡Comenzamos! Si es tu primera vez aquí, asegúrate de suscribirte para acceder a más vídeos como este. ¡Al lío! ¡Vamos allá! La Wi-Fi Allianz introdujo en 2019 un nuevo estándar y tecnología, el Wi-Fi 6, Wi-Fi 6. Ahora ha aparecido el Wi-Fi 6e, efectivamente añadiendo una E al final. Bien podrían haberlo llamado Wi-Fi 7, para no liarla más con las letras, pero bueno. Tanto el Wi-Fi 6 como el Wi-Fi 6e son estándares que conllevan un gran avance y mejora con respecto a los anteriores, el Wi-Fi 4 y el Wi-Fi 5. Por cierto, de la tecnología Wi-Fi, ¿qué es y cómo mejorar la señal? Ya hice un vídeo que te dejo aquí arriba, por si quieres adquirir una buena base de conocimientos de estas redes inalámbricas. Independientemente de tecnicismos y del número de estándar que haya en el momento en el que estés viendo este vídeo. Aquí te lo dejo. El estándar Wi-Fi 4 emplea la banda de frecuencia de 2,4 GHz y el estándar Wi-Fi 5 introdujo la banda de 5 GHz. Una puntualización, no confundas la banda de frecuencia de 5 GHz del Wi-Fi 5 con la quinta generación de red de telefonía móvil, lo que se llama la red 5G de quinta generación. Son cuestiones diferentes. De esta red móvil, el 5G y la base de su tecnología, que está apareciendo en todas las noticias por las problemáticas y amenazas que están lanzándose entre unos y otros países, ya hable en este vídeo que te dejo aquí arriba. Sigo. Vamos a ver. Los estándares Wi-Fi van mejorando y avanzando tecnológicamente, lo cual es lógico. Pero lo que sí mantienen y heredan, entre unas y otras cosas, son las bandas de frecuencias de los estándares anteriores. Es decir, que tanto el estándar Wi-Fi 6 y 6E mantienen las bandas de frecuencias de 2,4 GHz y la de 5 GHz. No quiero detenerme en tecnicismos ni códigos, porque quiero trasladártelo de manera sencilla, pero el estándar Wi-Fi 6 y 6E también se identifica con el código 802.11ax. Lo digo por si lo veis en el nombre de algún dispositivo que vayáis a comprar o en su caja. Tanto el Wi-Fi 6 como el 6E conllevan avances y mejoras, como ya he comentado. Tanto de aumento de las capacidades de conectividad, de ancho de banda, mejoras en la cobertura, en la latencia y dando cabida a un mayor número de dispositivos que pueden conectarse a la vez. Cada vez tenemos más ordenadores, portátiles, consolas, smart TVs, electrodomésticos, altavoces inteligentes y muchos más. Y entre ellos, lógicamente, los dispositivos IoT, conectados de manera inalámbrica y muchas veces de manera continua a la red. ¿Cuáles son las diferencias principales tanto del Wi-Fi 6 como del más nuevo, el Wi-Fi 6E, con respecto a las versiones o estándares anteriores? Primero, el estándar Wi-Fi 5, según su norma, puede alcanzar teóricamente un ancho de banda de 3,5 Gbps. Con Wi-Fi 6 y 6E sobrepasamos teóricamente los 9,6 Gbps. Segunda diferencia, el punto más destacado de Wi-Fi 6 y 6E con respecto a sus antecesores es que soportan o permiten un número mayor de dispositivos conectados de manera concurrente, de manera simultánea. Tercera diferencia, el Wi-Fi 6 y 6E incluyen una mejora sobre la tecnología MU-MIMO, que ya apareció en la versión 5 del estándar. Esta permite a múltiples dispositivos realizar múltiples entradas y múltiples salidas, como la subida y la descarga de datos, por ejemplo. Cuarta diferencia, el Wi-Fi 6 y 6E también presentan la tecnología OFDMA, que lo que hace es permitir múltiples accesos por división de frecuencias ortogonales. Es decir, OFDMA es una técnica de transmisión de datos que consiste en combinar dos o más señales, agruparlas y transmitirlas por un mismo medio. Ya está. Con estas dos tecnologías, MU-MIMO y OFDMA, puedes conectar hasta 8 dispositivos al mismo tiempo y evitar así, como ocurría en los estándares anteriores con el Wi-Fi 5, que las peticiones de estos clientes, como tu móvil, tablet, etc., no estén en cola, una detrás de otra. Como cuando estamos en la entrada de una discoteca o en la entrada de cine, que entramos de uno en uno, sino que ahora hay flujos de datos de manera simultánea, en paralelo, con todos los dispositivos que están conectados en ese momento y transmitiendo. Esto es una gran mejora. Diferencia número 5. Otro punto destacado en la versión Wi-Fi 6 y 6E es la seguridad, ya que ahora dispones del WPA 3, que reemplaza la versión anterior, WPA 2. Para quienes no conozcáis estos protocolos, lo que hacen es sencillo. Cifran la conexión entre ambos puntos, entre el dispositivo Wi-Fi, sea un repetidor, punto de acceso, router, etc., y el dispositivo cliente, como pudiera ser tu ordenador, portátil, tu móvil, tablet, etc. Y diferencia o mejora destacable número 6. BSS, Basic Service Set Coloring. No hace falta que te quedes con el nombre o con las siglas. Esta tecnología, básicamente, ayuda a disminuir las interferencias, identificando y coloreando las señales. Es decir, como si les pusiera una etiqueta a las señales. Analiza la calidad de la conexión y evita interferencias. Esta tecnología, en definitiva, ayuda, por tanto, a lograr una mejor señal de transmisión. Hay muchas más novedades, pero me he detenido en las que considero, a mi entender, más importantes. Ahora bien, no te vayas directamente a comprar un dispositivo Wi-Fi 6 o 6e sin confirmar previamente que el resto de elementos de tu red, como el smartphone, por ejemplo, sean compatibles con estos estándares y que estén certificados como Wi-Fi 6 o 6e. Porque si no, estarías desaprovechando el potencial de ese estándar. Bueno, pues ahora, para finalizar, te tengo que aclarar algo muy importante y es que, tras haberte mostrado las mejoras de Wi-Fi 6 y 6e con respecto a los anteriores estándares, hay que matizar las diferencias entre estos dos para que no tengas duda a la hora de comprar dispositivos con estos estándares, con la certificación de estos estándares. Hay mucha gente que está equivocada con lo que te puede proporcionar el Wi-Fi 6 y el 6e, es decir, sus diferencias, que las hay y son consistentes. Lo primero es decirte que el estándar que introduce la banda de 6 GHz es el Wi-Fi 6e y no el Wi-Fi 6 sin la letra. Lo digo para que no caigáis en esta trampa si vais a comprar un dispositivo de red. Segundo, la conectividad de la última versión, la 6e con la letra, es mucho más estable que la versión 6 sin la letra. Porque permite utilizar canales adicionales para evitar la saturación de la red, del espectro de frecuencias. Es importante cuando se conectan varios dispositivos de manera simultánea a la red. Para los que no sepáis sobre esto, deciros que los canales se saturan tanto con tu Wi-Fi como con la Wi-Fi de tus vecinos. Es por eso que el Wi-Fi 6e es una ventaja y avance en este sentido. Aquí te doy un consejo que le pasa a muchísima gente, a mí también me ha pasado. Si alguna vez has tenido problemas con tu red Wi-Fi porque percibes cortes de señal y ves que no funciona como debe. Puede ser, no siempre es así, pero puede ser porque el espectro de frecuencias que estás utilizando está congestionado por haber demasiados dispositivos usándolo. Y ojo, esto es importante. La congestión no solo se produce porque tengas muchos dispositivos en tu red Wi-Fi. Sino que también influye, como ya he dicho hace unos segundos, en la congestión las Wi-Fi cercanas de tus vecinos con sus dispositivos. Ya que pueden estar haciendo uso de los mismos espectros de frecuencias dentro de un mismo canal. Una de las soluciones puede ser la de cambiar entrando en tu router el canal. Por eso también que el Wi-Fi 6e utiliza un nuevo espectro adicional de frecuencias. Con suficiente espacio para que se puedan realizar simultáneamente varias transmisiones Wi-Fi. Es como si en una autopista de tres carriles, y hay retenciones, ahora añades tres carriles más. Esto ayuda muchísimo a descongestionar el tráfico de vehículos. Pues lo mismo con el Wi-Fi. Tercera diferencia. Desprendiéndose del punto anterior, el Wi-Fi 6e traerá una menor latencia, una reducción del pin y una mayor velocidad al disponer de un número mayor de canales en las bandas más altas. Pero por el contrario también tendrá una menor cobertura y alcance de esa velocidad pese a aprovechar los 2,4 GHz del Wi-Fi 4. Esto lo entenderás rápidamente con este ejemplo y regla que ya he utilizado en otros vídeos. Esta es la forma que yo utilizo, la forma de la mano que yo utilizo para ver la relación de las frecuencias, ancho de banda y demás. ¿Cómo? Esta parte de aquí, por supuesto, tiene mayor longitud que esta de aquí. Entonces, a altas frecuencias, esto que es menor, las longitudes de onda son más cortas. Pero por el contrario, dedo pulgar es más grueso que el dedo índice, entonces el ancho de banda es mayor. Al revés, a frecuencias más bajas, la longitud de onda es más larga y el ancho de banda es menor. ¿A dónde voy con todo esto? Pues que cuanto mayores sean las frecuencias, menor va a ser la longitud de onda, mayor va a ser el ancho de banda, pero por contra no va a llegar muy lejos. Por eso la frecuencia de 2,4 GHz que tiene, en comparación con las que estamos valorando aquí, es una frecuencia menor, una longitud de onda mayor, menor ancho de banda, pero llega más lejos, puede atravesar más paredes, edificios y demás. Entonces, a mayor frecuencia, lo que vas a lograr es un ancho de banda cerca del punto de acceso, por ejemplo. Un ancho de banda mayor, una velocidad mayor y latencias menores. Entonces, es con eso, como referencia, con lo que yo os diría que os tendríais que quedar. Dicho todo lo anterior, mi recomendación es que si vas adquiriendo productos o dispositivos certificados para las versiones más nuevas de estos estándares, las 6 y las 6E, si quieres sacar provecho de sus tecnologías, valores renovar toda tu infraestructura inalámbrica para homogeneizarla en este estándar. Y siempre que el bolsillo, el presupuesto que dispongas para esto, te lo permita. Es decir, que si todos tus dispositivos móviles estuvieran certificados para Wi-Fi 6E, pero tu router o punto de acceso no, no podrías utilizar los beneficios que te ofrece el estándar 6E. Si consideras que algo no te ha quedado claro o tienes alguna pregunta, no dudes en escribirme aquí abajo, en los comentarios. Espero que haya resultado de tu interés este vídeo. Si es así, dale bien fuerte al like hasta que se ponga azul. Suscríbete si aún no lo has hecho para ir dominando la tecnología y la ciberseguridad explicado para todo el mundo de manera sencilla. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Un saludo y hasta el próximo.